¿Qué es la COVID-19? Venezuela comienza a partir de hoy la vacunación en sectores priorizados, me refiero principalmente a la comunidad médica venezolana, a quienes están en la primera línea de batalla, como se acostumbra decir en estos casos, frente al control de la pandemia. Según ha anunciado el gobierno venezolano, unas 100.000 dosis de la vacuna Sputnik V han llegado a nuestro país recientemente y hoy comienza ese proceso de vacunación. Posteriormente, en meses siguientes, será la vacunación masiva. Para debatir este tema hemos invitado al doctor Manuel Enrique Figuera, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, para ampliar un poco los detalles de todo este proceso de inmunización a la población y también otros aspectos vinculados con COVID-19. Atiende a esta hora de la mañana, 7.50 minutos, una comunicación digital al equipo de primera página. Doctor Manuel Figuera, bienvenido a Globovisión. ¿Cómo se encuentra en esta mañana? Gracias, gracias por la invitación. Sí, bueno, quisiéramos comenzar pulsando su opinión respecto de este proceso de vacunación que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro en horas recientes. ¿Cómo lo ve? Oye, era algo que estamos esperando. Realmente la vacunación es la esperanza para un nuevo futuro que sea mucho mejor del que tenemos actualmente. Ya en distintos países del mundo y en Latinoamérica ya se estaban colocando distintos tipos de vacunas y bueno, estábamos a la expectativa de cuando iba a ser Venezuela el siguiente. ¿La opinión que tiene acerca de Sputnik V? Sí, Sputnik V, que realmente como se llama, Sputnik V de vacunas, es una vacuna muy buena. En general, las que están circulando hoy en día en el mundo, las que se están usando desde el punto de vista de emergencia, todas son buenas. Todas tienen eficacia por encima del 50%. Sputnik V, al igual que la de Pfizer moderna, tienen eficacia mayor del 90%, lo cual es muy bueno. Se está usando anteriormente en Argentina, ya llevan más de 500 mil vacunados en Argentina, con buenos niveles de seguridad. Las vacunas producen algunos efectos esperables, por ejemplo, dolor en el sitio de la inyección, malestar general, quizás algo de fiebre, lo cual suele durar menos de 24 a 48 horas y son efectos relativamente bajos, en menos del 10 al 20%. Algunas vacunas como la de Pfizer moderna pueden producir reacciones alérgicas severas, pero en cinco casos por cada millón de vacunados, lo cual es relativamente bajo y es controlable con medidas médicas que se atienden en el momento y por eso los vacunados usualmente deben esperar 15 minutos después de la misma. En general, todas las vacunas que están colocándose hoy en el mundo están disminuyendo los casos de COVID y las muertes de COVID en el mundo. Estamos viendo cómo las estadísticas están disminuyendo y eso es lo importante de la vacunación. Enfrentar una enfermedad que causa una letalidad de alrededor del 2%, por cada 100 enfermos registrados hay por lo menos dos personas que fallecen por esto, hay personas que quedan con secuelas probablemente de por vida y la vacuna es la esperanza para combatir este problema que ha sido realmente muy importante no solo desde el punto de vista de salud, sino económico, político, social, psicológico y definitivamente es bueno que estemos vacunando en el mundo. Doctor, quisiera que nos explicara para conocimiento de la población cuál es el comportamiento que tiene la vacuna. Quiero decir, por ejemplo, si una persona ya tuvo COVID-19, lo desarrolló y superó la enfermedad, debería vacunarse. Si una persona lo tiene actualmente, debe vacunarse y también si una persona que nunca ha contraído el virus debe vacunarse. ¿Cuál es esa diferencia? Si por favor lo explica. Bueno, hay que entender que hay pocas vacunas. Apenas tenemos un año que se han desarrollado las distintas vacunas bajo plataformas que tenían décadas en desarrollo. Por ejemplo, las de vector adenovirus tenían más de 20, 30 años en desarrollo. Las de ARN mensajero igual más de 10 años en desarrollo. Simplemente bajo la inversión importante que ha habido en el mundo y el interés de resolver este problema pandémico, se fabricaron y se estudiaron las vacunas lo más pronto posible, siguiendo los pasos científicos. Es así que se ha determinado que, bueno, necesitamos más vacunas y necesitamos vacunar prácticamente el 70, 80 por ciento de la población mundial, lo cual no hay manera de tener tantas vacunas para ello. Entonces, se ha hecho prioritario vacunar a los que pueden fallecer con mayor posibilidad de COVID-19, que son los adultos mayores, sobre todo mayores de 65 años, que tengan enfermedad preexistente, diabetes, hipertensión, problemas pulmonares, problemas cardíacos, inmunosupresión en general. Y el otro grupo son las personas que tienen mayor riesgo de infección desde el punto de vista laboral y en esencia son los profesionales de salud. Eso es lo que están vacunando en los distintos países en el mundo. En otros países están vacunando, por ejemplo, quieren tener un interés de retornar lo más pronto posible a nivel del punto de vista, por ejemplo, laboral. Entonces, en el Caribe están buscando vacunar también a los que trabajan en la parte del turismo. Igualmente, a nivel de educación es importante vacunar si queremos tener un retorno de las clases pronto, los maestros. Entonces, cada país tiene que establecer su estrategia. Lamentablemente, en Venezuela desconocemos la estrategia, desconocemos los lineamientos técnicos, las sociedades científicas, la academia. No hemos sido invitados como asesores, ni siquiera en el aspecto de planificación, logística, operatividad, los mismos. Y entendemos que hoy empieza la vacunación, pero desconocemos absolutamente cuál es la planificación al respecto. De hecho, siendo nosotros infectólogos, no sabemos si nos van a vacunar o cuándo nos van a vacunar, lo cual realmente debe ser corregido. El interés de lograr hacer una campaña de vacunación lo más exitoso posible es involucrar todos los factores que están interesados a lo mismo. Nosotros estamos interesados en que realmente el COVID-19 se resuelva y estamos interesados en que no nos infectemos, siendo los que estamos en primera línea junto con personal de enfermería, mnemonólogos, internistas, los que trabajan en emergencia. Somos los primeros que debemos ser vacunados en general porque somos los más expuestos. Y en Venezuela han fallecido muchos médicos, lamentablemente. Y es momento de que no fallezcan más y la vacunación es una manera de evitar que eso ocurra. Doctor, el presidente decía ayer, vamos a vacunar primero al personal médico y sanitario, a todo el personal de trabajo social, a cuerpos de seguridad y autoridades. En este sentido, y de acuerdo con lo que usted acaba de decir, ¿cuál es la recomendación de la sociedad venezolana de infectología para desarrollar este proceso de vacunación? ¿Cómo se debería hacer también desde el punto de vista logístico? Ayer, por ejemplo, conversábamos con representantes de la educación y decían que quizá las escuelas podrían ser un espacio cercano a las comunidades para que pueda desarrollarse este proceso. Si debe ser en un centro hospitalario, ¿cómo se debería desarrollar? 100.000 dosis son muy poquitas en general y evidentemente hay que usarlas con mucho juicio. Y desconocemos si son solo de... Spumibet tiene dos dosis. Una de adenovirus 26 que es la primera, una de adenovirus 5 que es la segunda. La primera tiene una tapa azul, la segunda tiene una tapa roja y se coloca tres semanas después. Entonces, desconocemos si las 100.000 dosis son solo de la primera dosis, lo cual si es así, solo se pueden vacunarse a mil personas. Y son tan poquitas que hay que buscar realmente optimizar la misma. Entendemos que la planificación la hace el Estado, pero lo más importante es tener la apertura, la transparencia, el publicar lo mismo, tener los lineamientos técnicos como ha hecho otros países. Argentina está vacunando con Spumibet y desde un principio involucró a los factores en salud, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Infectología, los cuales están asesorando y están trabajando en conjunto con el gobierno para vacunar en Argentina y es así que tienen más de 500.000 personas vacunadas con Spumibet. En Chile han sido muy exitosos vacunando y es el país que es más rápido vacunado en Latinoamérica simplemente por involucrar los distintos factores y tener más de un tipo de plataforma de vacunas. Un solo tipo de vacunas no es suficiente. Hay que buscar, y las recomendaciones al Estado, hay que buscar conseguir vacunas también bajo la plataforma COVAX y bajo otros mecanismos internacionales, incluso de ayuda humanitaria. Ese tema del mecanismo COVAX, si quisiera tocarlo al regreso de la pausa, nos corresponde un corte obligatorio en este momento por tema tiempo, pero cuando regresemos ampliamos este tema de cómo sería el proceso internacional. Venezuela ha dicho que la única vacuna, por lo menos hasta este momento, autorizada por el gobierno es Sputnik V, pero se tiene previsto que para el mes de abril lleguen 10 millones de dosis más. Así que hablaremos de este tema cuando regresemos con el doctor Manuel Enrique Figuera, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Venimos. Estamos de regreso con más de primera página. Nicolás Maduro decía ayer, mencionaba que el cronograma establecido para la vacunación en el país se prevé, se ha extendido hasta el mes de abril con la llegada de 10 millones de dosis de vacunas más. Hemos planificado, decía, la vacunación masiva en una etapa avanzada para el mes de abril. También ratificaba que hasta los momentos la única vacuna aprobada científicamente en Venezuela es la Sputnik V. Sin embargo, no descarta al presidente que se esté evaluando la efectividad de vacunas chinas y otras farmacéuticas internacionales. AstraZeneca, Pfizer, Moderna, entre otras. Quisiera preguntarle al doctor Manuel Enrique Figuera, considerando que decía al inicio de la entrevista que todas tienen una importante carga de efectividad, ¿cómo se podría desarrollar este tipo de cronogramas de acuerdo con lo conocido y la experiencia de otros países? Bueno, la experiencia de otros países, por ejemplo, en Chile están colocando principalmente Sinovac, pero Chile que no se casó con un solo tipo de vacuna. Ellos están buscando los mecanismos para adquirir más de un tipo de vacuna porque, por ejemplo, en Argentina, que tiene Sputnik V, ellos se han visto limitados porque lamentablemente el Instituto Gamaleya y sus aliados no han podido fabricar el número de vacunas suficiente, el número de dosis suficiente para incluso distribuirlas internamente en Rusia y en los distintos países donde la están comercializando o distribuyendo. Es así que pensar que nos lleguen 10 millones de vacunas, eso dependerá de cuál sea la capacidad del Instituto Gamaleya de fabricar esas dosis, lo cual hoy en día está cuestionable no solo para ellos sino para todos porque Pfizer, Moderna, están limitados también en la distribución en Estados Unidos. Entonces, la estrategia más importante es la que ha aplicado Chile de tener más de un tipo de vacuna. Sinovac es la que tiene menor eficacia del 50%, es una vacuna china de virus inactivado, pero a pesar de que uno diga, oye, eficacia del 50% significa que evita la infección en la mitad de los vacunados, pero evita la infección severa, la hospitalización y la muerte en todos los vacunados y eso es lo importante entender. Adicionalmente, por ejemplo, en Perú están colocando Sinopharm, la colocaron recientemente, incluso el presidente de la República allá en Perú se la colocó, pero hubo cierta controversia porque a nivel político más de 400 personas la colocaron, lo cual ha generado molestia porque de algún modo, desde el punto de vista prioritario, el personal de salud y otras personas, adultos mayores, son más prioritarios muchas veces que desde el punto de vista político. En Perú incluso algunos funcionarios tuvieron que renunciar al respecto por lo que creó desde el punto de vista mediático. Entonces, la manera de hacer las cosas bien es tener la mayor transparencia, el informar previamente bajo lineamientos técnicos, cómo va a ser la planificación de la vacunación. En Venezuela carecemos de esa información, no sabemos los lineamientos técnicos, no sabemos si se ha capacitado el personal que va a vacunar. Hay que entender que hay aspectos logísticos muy importantes con un nivel y los oriento al respecto. Por ejemplo, cada dosis, cada vial tiene cinco dosis. Eso es importante entenderlo porque en Estados Unidos la de Pfizer tiene cada vial seis dosis y cometieron algunos el error de inyectar completamente a una sola persona el vial, lo cual implicaba seis dosis y se perdía lo mismo. Una vez descongelado, porque un nivel tiene que estar en menos de 18 grados centígrados, una vez descongelado, lo cual toma 7 o 10 minutos, tienen 30 minutos para colocar esas cinco dosis. Y esos aspectos logísticos, es importante saber que lo tengan las personas que van a vacunar. Y es una campaña de vacunación totalmente inédita, en el sentido, primero, que vamos a buscar vacunar a muchas personas en el mundo en poco tiempo. Y segundo, bajo elementos de bioseguridad. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que simplemente se generen infecciones a raíz de la campaña de vacunación. Entendemos que la mayoría de las vacunas generan una eficacia bien importante, sobre todo a raíz de la segunda dosis. Entonces, y en especial una o dos semanas después de la segunda dosis, por lo cual uno tiene que mantener las medidas de protección, de seguridad desde el punto de vista de incluso un mes de la primera dosis. Y eso implica que tampoco nos debemos descuidar. Hay variantes nuevas circulando. Entonces, simplemente que la vacuna es una esperanza, es una nueva noticia, una buena noticia, pero también tenemos que complementar el uso de las vacunas con las medidas de mascarilla, distanciamiento, la cual en conjunto van a permitir que la pandemia se controle de la manera más rápida posible en la medida que todos hagamos eso. A ver, doctor, para que quede claro para nuestra audiencia y para nosotros también, por supuesto, saber el tema de las dosis. Usted habla, por ejemplo, de cinco dosis. ¿Esto se debe administrar el mismo día? ¿Debe ser secuenciado en una distribución de días también? Incluso, por ejemplo, hay estudios y precisiones de la ciencia que dice que la mayoría precisan dos dosis para lograr inmunización del paciente. Pfizer, Moderna, Oxford y la rusa funcionan con dos aplicaciones. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en este caso si solo se coloca una dosis? ¿O el ejemplo que usted da de cinco dosis en un mismo momento? Sí, bueno, cinco dosis son para cinco personas distintas. Cada vial es multidosis. O sea, implica de que si nosotros vamos a usar un vial, hay que tener las otras cinco personas o las otras cuatro personas, las cinco personas para colocárselas ahí mismo, porque tenemos 30 minutos para colocarlas. Si tardamos más de 30 minutos, se pierde la vacuna. Si la vacuna no mantiene las cadenas de congelación o las cadenas de frío, se pierde la vacuna. Y el punto es que no solo lleguen las vacunas, es importante que lleguen las vacunas, pero lo más importante es que se vacune. Y para que se vacune, tiene que haber una logística y operatividad que tiene que ser bien establecida. Entonces, si por mala suerte no se congela adecuadamente la vacuna, no se tiene la cadena de frío, o se destapa un vial y se inyecta solo una persona, se va a perder las otras cuatro dosis, porque ya después de 30 minutos, esa vacuna no se puede volver a congelar y se pierde. Entonces, para no perder ninguna dosis y garantizar que esas 100.000 dosis que llegaron sean utilizadas en 100.000 personas, hay que hacer las cosas bien y eso es importante hacerlo entender. Cada vacuna tiene su lineamiento técnico. Por ejemplo, de Pfizer, cada vial tiene para colocar a cinco personas distintas, tiene múltiples dosis y también se tiene que colocar en un tiempo preciso. Entonces, esos lineamientos lo tiene que saber quiénes van a vacunar. Y en otros países, por ejemplo, en Argentina, hicieron capacitaciones, al igual como lo está haciendo Colombia, desde mucho tiempo antes. Y esas capacitaciones, incluso las personas en general tienen acceso a la misma. O sea, que cualquier persona pudiera saber cómo son los lineamientos técnicos, cómo tienen que hacer la operatividad para colocar la vacuna en cada uno de los países, pero lamentablemente en Venezuela no tenemos esa información. Lamentablemente no han incorporado la academia, la sociedad científica, a los expertos en el área en vacunología, tanto pediatras, infectólogos y otros médicos en el área que tienen expertise y que queremos colaborar a que las cosas se hagan bien en el país. Y por eso también hacemos sugerencias de que tenemos que activar el sistema COVAX y otros sistemas para buscar adquirir mayor número de vacunas. Doctor, quisiera preguntarle acerca del conocimiento que pueda tener usted acerca de la legislación venezolana o la legislación mundial en materia de vacunación. Si existe algún mecanismo que obligue a la población a vacunarse y qué pasaría si una persona se niega a vacunarse. ¿Está obligada a hacerlo? No, en general no hay obligación de vacunar, pero sí puede haber restricciones. Por ejemplo, se hace en distintos lugares del mundo que los niños para poder entrar al sistema de educación tienen que estar vacunados. ¿Por qué? Porque los niños que no están vacunados no solo son un riesgo para ellos mismos, sino para los demás. Ya vimos cómo sarampión de ser una infección prevenible por vacunas en el 2018 simplemente tuvimos un repunte donde ocurrían más de 300 muertos al día, lo cual es totalmente inaceptable. ¿Por qué? Porque se previene por vacunación y hay países pobres, como ocurrió en Venezuela, que simplemente se murieron personas y se infectaron personas por no vacunar adecuadamente, mientras que en otros países las personas han fallecido o se han enfermado porque son antivacunas o tienen ideas antivacunas. Entonces, la inequidad que implica la vacunación tiene que ser resuelta. Hay países donde las vacunas no llegan simplemente por razones económicas o sociales o por conflictos de distintos tipos y hay otros países donde las vacunas están, pero la gente no se vacuna. Entonces, esa inequidad es inaceptable. Nos preocupa que en Venezuela tengamos todavía esos elementos en contra de vacunación, la disteria apareció después de 24 años por los problemas que hubo en las bajas coberturas de vacunación. No se estaba vacunando adecuadamente en años previos. Eso apareció en el 2016. Eso implica que en 2014, 2015, no se estaba vacunando bien y por eso reapareció disteria. Igual pasó con sarampión. Entonces, no es solo vacunar ahorita con COVID, es restablecer un buen programa de inmunizaciones en Venezuela, lo cual, al igual que nuestro sistema de salud en Venezuela, está muy deteriorado. Entonces, pensar que se van a hacer las cosas bien de manera unilateral es erróneo. La mejor manera para que las cosas salgan bien es involucrando a todos los factores relacionados en la inmunización y vacunación, si no queremos cometer los errores que han ocurrido en Venezuela en el pasado. Disteria y sarampión ocurrió porque se estuvo vacunando inadecuadamente en un número inferior. Si queremos controlar COVID en Venezuela, tenemos que vacunar bien siguiendo los alineamientos técnicos y enseñando a la población qué es lo que debe hacer. Todavía no sabemos esa información. Quisiera preguntarle, tenemos dos minutos para finalizar la entrevista, pero hay comentarios de la audiencia y quiero leer algunos de ellos. Por ejemplo, Manu 2005 le dice, ¿para qué comprar las vacunas si el Ejecutivo sale en propaganda diciendo que encontró la cura del COVID con las goticas milagrosas? Precisamente quisiera pulsar su opinión profesional acerca del Carvatavir, qué es el medicamento presentado por el gobierno venezolano como una solución para el COVID-19? Contrastándolo con la pregunta de nuestro televidente. La única medida preventiva contra el COVID-19 son las inmunizaciones. Lamentablemente, el COVID-19 no tiene ningún tratamiento milagroso, no hay ningún producto milagroso, ozonoterapia no sirve, la homeopatía no sirve, las gotas milagrosas no existen, no existe nada que sea 100% eficaz y 100% seguro en la ciencia. La mejor alternativa son las vacunas. Las vacunas no tienen 100% eficacia, pero tienen una eficacia de 90% y si la usamos junto con las mascarillas, y las medidas de distanciamiento y la conciencia ciudadana desde el punto de vista individual y colectivo, vamos a lograr controlar la epidemia. Si seguimos buscando soluciones mágicas, un problema que es serio, que hay que abordarlo desde el punto de vista científico y con mucha seriedad, simplemente vamos a seguir el mismo problema. Así como los distintos problemas en Venezuela hay que ser abordados con seriedad y con lógica y con aspectos científicos y con academia y con los más expertos, simplemente ojalá que en salud se empiece a hacer lo adecuado y simplemente se involucre a los que más saben en salud dentro de Venezuela, porque en Venezuela estamos expertos y simplemente los venezolanos queremos resolver nuestros problemas, no nos queremos enfermar por COVID-19 y la manera de evitar eso es vacunando masivamente y para ello, lamentablemente, el gobierno necesita el apoyo de los factores académicos, universitarios, científicos, y digo lamentablemente porque no es momento de pensar en política, es momento de pensar realmente en los problemas de los venezolanos y atacarlos adecuadamente. Otro comentario, Aníbal Gómez dice, las imágenes en las playas donde se evidenció que no se respetaron las normas de bioseguridad, ¿esperan un repunte en Venezuela o esto podría tomarse como una apertura a todas las actividades? ¿Qué opina doctor? Claro que tenemos repunte en Venezuela pero lamentablemente no sabemos el impacto de lo que está ocurriendo pero estoy seguro que la audiencia más de uno sabe que hay gente conocida que está enferma con COVID-19 y no están entrando en la estadística, ¿por qué? Porque no se hacen las pruebas o porque no quieren ir a un centro de salud porque tienen miedo que los aíslen o porque simplemente tienen una infección lo suficientemente leve como para no tener que ir a hacerse los exámenes o si quisieran hacerse un examen para saber si tienen COVID-19 no tienen acceso para lo mismo porque lamentablemente el diagnóstico en Venezuela también está limitado entonces es momento de ser más abiertos más transparentes y buscar involucrar los distintos factores para resolver este problema no se puede seguir manejando COVID-19 desde el punto de vista unilateral Doctor, voy a despedirme con una pregunta le pediría una respuesta breve, muy corta ¿está preparada Venezuela para regresar a clases presenciales? No Gracias por su tiempo No, tenemos una epidemia de crecimiento y no estamos vacunados Gracias por atender nuestra comunicación digital para primera página Termina la entrevista con el doctor Manuel Enrique Figuera vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología Pausa Pausa Gracias por ver el video